Mateo 24, verso 37, que tremendo, gloria a Dios, hay poder en Jesús, que les bendiga, gloria a Dios, Mateo 24, verso 37, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias, Señor Jesús. Padre, ya encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos, y sabemos que tú vas a ministrar nuestras vidas a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Glorifícate, Señor, aparta toda opresión, aparta todo espíritu contrario, rompe toda cadena, Señor, en esta hora, poderoso Dios. Glorifícate, Señor, aleluya, redargulle, corrige, fortalece, Señor, alimenta, levanta, poderoso Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. A medida vayamos predicando esta palabra, pero también abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las maravillas de tu ley y abre también, oh Dios mío, nuestros oídos espirituales para que, oh Dios mío, penetre hasta lo más profundo de nuestra alma esta palabra bendita. Gracias, Señor Jesús. Amén, Dios Todopoderoso y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a meditar bajo el tema. Aleluya. Lo que no entendieron. Aleluya. Lo que no entendieron. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque si nosotros, aleluya, leemos el verso 38, aleluya, de ahí es donde nace el tema de esta noche. En el verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo. Aleluya. Bendito sea Dios. Y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Aleluya. Pero en el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Bendito sea Dios. Aleluya. Y miren, hermanos, qué importante es entender lo que Dios habla a nuestras vidas. Y miren, hermanos, qué importante, amados hermanos, es decirle, Señor. Aleluya. Yo necesito entender, aleluya, lo que tu palabra habla a mí. Aleluya. Porque yo no quiero que me pase lo que les pasó a los que estaban en el tiempo de Noé. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque ellos, amados hermanos, se quedaron porque ellos no entendieron en ese momento. Vino el diluvio y hasta que vino el diluvio, entendieron que el viejito Noé no estaba loco. Aleluya. Entendieron que el viejito Noé les estaba hablando verdad. Entendieron que el viejito Noé lo que quería era, amados hermanos, que lograran salvar su alma y que no se perdieran. Entendieron, bendito sea Dios. Aleluya. Que el viejito Noé, aleluya, bendito sea Dios. Conocí a un Dios de poder que era verdadero, que no era un Dios que estaba muerto, no era un Dios que estaba en su imaginación. Pero ellos lo vinieron a entender hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. Bendito sea Dios. Entra hermanos, sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Lamentablemente, ellos no lo entendieron. Cuando lo vinieron a entender, lo entendieron tarde. Bendito sea Dios. Porque para ese tiempo, dice la Biblia, que solamente caía un rocillo. No había lluvia. No había truenos. No había relámpagos. No había nada de eso, amados hermanos. Entonces, cuando ellos oían que Noé decía, Aleluya. Viene un diluvio. Para ellos eso era algo desconocido. Como también para la gente. Amados hermanos, ahora en día nosotros decimos, viene Cristo. Bendito sea Dios. Y la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo se van a levantar. Bendito sea Dios. Para la gente eso es desconocido. Aleluya. Pero hay muchos, amados hermanos, que le dicen, Señor. Aleluya. Yo quiero que esa palabra. Aleluya. No solamente quede en este oído. Yo quiero que penetre hasta lo más profundo de mi alma. Yo quiero entenderlo, Padre amado. Porque yo no me quiero quedar en ese día. Así como quiero que mi oído se abra. Aleluya. Para oír tu palabra. Quiero que se abra también. Para aquel día oír esa trompeta gloriosa. Y poderme ir con Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque muchos, lamentablemente, se van a dar cuenta. Tarde, bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Hasta que falte el hermano. Hasta que falte la hermana. Hasta que, amados hermanos, aquel que nos hablaba de Cristo ya no esté. Hasta ese momento, muchos se van a dar cuenta. Y saldrá, amados hermanos, aleluya, a ver por un lugar. Y correrá por otro. Porque Amos 8.11 dice, aleluya, que viene en día, amados hermanos, en los cuales va a venir hambre a la tierra. Pero no va a ser, amados hermanos, de pan ni de agua. Sino de la palabra de Dios. Aleluya. En esos momentos, la gente se dará cuenta. Aleluya. Que lo que tanto se hablaba en las noches. Que los tres o cuatro pelones que se reunían en un templo. En realidad no estaban locos. Sino que estaban esperando. Una promesa real. Una promesa verdadera. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire que precioso. Para muchos, bendito sea Dios. En ese día será que será tarde. Porque entenderán que entenderán. Lo entenderán que lo entenderán tarde. Aleluya. Por eso le tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdame. Yo quiero entenderlo. Yo quiero entenderlo. Yo cada noche que yo llegue al culto, yo quiero que abras mis oídos espirituales. Porque quiero entenderte. Porque dice que Jesús siempre que hablaba, escuchen lo que el Espíritu dice. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire hermanos, bendito sea Dios. Porque Dios siempre ha estado hablando. Es Job 33. Aleluya. Job 33, verso 14. Job 33, verso 14. Dios siempre ha estado hablando. Aleluya. Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras, habla Dios. Si no nos habla de una manera, nos habla de otra. Y mire qué más dice ahí. Pero el hombre, ¿qué es lo que pasa? El hombre no entiende. Pero Dios siempre nos está hablando. Ya vimos una vez, amados hermanos, el tema. Antes que se apague la lámpara, siempre viene palabra de Jehová. Nadie perece, amados hermanos. Nadie se va sin que le hayan hablado de qué? De Jesucristo. Porque el propósito de Cristo no es que las almas vayan a parar a la condenación. No, Señor. El propósito de Cristo, dice la Biblia, es que nadie se pierda, sino que todos corramos hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Bendito sea Dios. Aleluya. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros, por el momento, en muchas ocasiones, no entendemos de qué es que quiere liberarnos Dios. No entendemos, amados hermanos, hacia dónde es que quiere llevarnos el Señor. No entendemos el día ni la hora tampoco en que Cristo va a venir. Pero, amados hermanos, tenemos que saber que solamente hay Cristo. Aleluya. Nosotros tenemos que salvación. Tenemos vida eterna. Bendito sea Dios. En el tiempo de Noé, ¿qué es lo que pasaba? Había una puerta que estaba abierta. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa puerta permaneció abierta hasta el día en que vino el diluvio. ¿Quién cerró esa puerta? La Biblia dice que la cerró Dios. Aleluya. Pero hoy sigue una puerta abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese va a ser salvo. Aleluya. El hombre tiene que entender que no hay otro medio para que él pueda salvarse. El medio que Dios ha provisto se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque él no desea que nadie se pierda. Alabado sea Dios. Y Dios nos habla de una manera y de otra manera para que nosotros entendamos. Bendito sea Dios. En un lugar donde nosotros vamos a hacer culto antes de empezar a hacer culto allí. Aleluya. ¿Sabe quién habló? Aleluya. Dios a través de una niña. Aleluya. ¿Sabe? Yo estaba pensando en ese momento. ¿Y cómo le digo que? Aleluya. Si da la casa para que hagamos culto. Si empezamos a aplicar la palabra de Dios aquí. Y mire, amados hermanos, en eso estaba yo. Aleluya. Pidiéndole a Dios de que tocara el corazón de la hermana. Cuando de repente la niña viene y dice, mamá, ¿por qué no le decimos al pastor que le ha culto aquí? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Dios a través de la niña. Porque dice la Biblia que sin embargo en una o en dos maneras Dios está siempre, ¿qué? Hablando. ¿Quién es el que no entiende en ese momento? Hay veces a los niños. Papi, vamos a ir a la iglesia. ¿Quién cree que está hablando ahí? ¿Quién cree que está hablando ahí? A ver. ¿De una o de dos? Hermanos, Dios nos ha hablado de una. Lo que pasa es que nosotros en el momento, ¿qué pasa? No hemos entendido. Es por eso que nosotros necesitamos decirle, Señor, yo quiero entenderte. Señor, ayúdame a entenderte. Bendito sea Dios, ábreme para poder ver el propósito que tú tienes conmigo. Bendito sea Dios. Aleluya. En una ocasión íbamos con mi esposa. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermano. Íbamos con mi esposa para allá, para el lado de los urdes Colón. Y venía el bus vacío. Vacío, vacío. Que nos podíamos subir y nos íbamos tranquilitos sin ir apretados ahí para allá. Pero yo empecé a sentir una incomodidad bien fea. Yo le dije, no subimos. Pero va vacío. No subimos. Amén. Porque Dios nos habla de una o de otra. Amén. Y no nos subimos en ese bus, amados hermanos. Más adelante, una rastra le había pegado. Aleluya. Y en el otro que venía, venían bien llenos. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre nos habla. ¿Qué? A tiempo. A tiempo. Así es Dios para la salvación. Así como Dios desea librarnos, amados hermanos, de un peligro así natural. También desea librarnos del peligro más terrible que puede llegar a la humanidad, que es la condenación eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Él nos desea librar y por eso nos habla de una manera o nos habla de otra manera. Bendito sea Dios. Mire que es lo que dice, amados hermanos, Hechos capítulo 22, verso 9. Hechos 22, verso 9. Aleluya. En Hechos 22, verso 9. La palabra nos habla, bendito sea Dios, de un encuentro que tuvo el apóstol Pablo. Aleluya. Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. En Hechos capítulo 22, verso 9, verso 9. Dice que los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Qué dice la Biblia? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aleluya. Mire qué precioso. Pablo iba acompañado de más gente cuando fue derribado. Bendito sea Dios. Y todos vieron que la luz, vieron la señal. Pero lo que no entendieron fue la voz de aquel que estaba hablando. Bendito sea Dios. Aleluya. Y sabe qué, amados hermanos, Dios nos ha hablado de diferentes maneras a nuestra vida. Ha hecho y se ha mostrado en diferentes señales para con nosotros. El que nosotros ahorita estamos respirando. El que nosotros, amados hermanos, tengamos vida hoy. No es casualidad. Es misericordia de Dios. Aleluya. Y necesitamos ver que eso es una señal de que hay alguien que nos está hablando, que nos está diciendo. Hijo, yo te quiero llevar para la patria celestial. Pero tú necesitas qué? Venir a mí y entregarte completamente. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios nos está hablando de diferentes maneras. Bendito sea Dios. Hermanos, yo ya les he contado que una vez fui a parar, amados hermanos, frente al cementerio de la unión. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque yo no entendía para esos tiempos el que? La voz de Dios. La voz de Dios. Aleluya. Y yo decía, no, pues aquí vamos a ir bien, no. Un gran puño de palo fue que me fui arrasando. Y hermano, y para ponerle como quien dice, la cereza al pastel, me deja enfrente del cementerio de la unión, allá por el Celfa. Aleluya. Y yo me quedé viendo. Ah, no, dije. Aleluya. Si estoy con vida a esta hora de la madrugada. Aleluya. No es. Aleluya. Que yo sea el mero, mero. No, señor. Es que Dios, aleluya, me está dando una señal de que es el que me está hablando. Y que quiere que yo venga a sus caminos porque no quiere que perezca mi física. Amén. Espiritualmente. Bendito sea Dios. Aleluya. Y oígame desde donde se arrastró aquel vehículo. Yo me fui a postrar ahí y le dije, señor, me reconcilio con Dios. Yo le pido perdón. Señor, aleluya, ya no vuelvo a apartarme otra vez de tus caminos. Porque ese día, amados hermanos, yo en la mañana había estado evangelizando. En la mañana había estado diciéndole a un alma, mire, a veces le robamos tiempo a Dios. Aleluya. Y en la noche era yo el que le estaba robando. Mire que tremendo. ¿Y qué dice la Biblia? Predicador. Y en la noche Dios me estaba pasando la lección. Lo que tú le dices a él es lo mismo que se aplica en ti. A ver. Es igual para todos. Es igual para todos. Una puerta ahí para todos. La misma. Bendito sea Dios. Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Debemos, amados hermanos, de entender que no solamente Dios nos está enviando señales, sino que nos está hablando. Aleluya. Bendito sea Dios. Los que acompañaban a Pablo, ellos no entendieron que Dios les estaba hablando. Bendito sea Dios. ¿De cuántas veces, de cuántos peligros Dios nos ha librado? Aleluya. No fue el motorista el que era bueno. Alabado sea el que vive para siempre. No fue el que vive para siempre. No fue que alguien, amados hermanos, se puso las pilas para resguardar. No, Señor. Es la misericordia de Dios que nos anduvo guardando para que ahora estemos donde estamos. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea el que vive para siempre. Mire que es lo que pasa en 1 Corintios 10. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 10. Alabado sea Dios. Y lo que pasó con los del diluvio fue que ellos no, no entendieron que los 120 años. No era, amados hermanos, aleluya. Más que la misericordia de Dios. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 10, verso 1. Por eso nos dice la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Aleluya. La nube representaba la presencia de Dios. Y todos pasaron el mar. Aleluya. Y mire que sigue diciendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento? El maná que caía del cielo. ¿Y cuál es el alimento espiritual que estamos comiendo hoy? Alabado sea Dios. La palabra. Y mire que dice. Bendito sea Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Saben cuál fue esa bebida? La que salió de la roca. Y la roca, dice la Biblia, que era ¿quién? Era Cristo. Bendito sea Dios. Y esa bebida espiritual que estamos bebiendo ahora, que está saliendo siempre de nuestro Señor Jesucristo, se llama Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien convence a quién? A cada uno de nosotros. Aleluya. De todo pecado y de toda amaldad. Bendito sea Dios. Mire que tremendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién los seguía? ¿Quién no te ha dejado en ningún momento de llamar aleluya y de mostrarte y de hablarte de una y de otra manera? ¿Quién dice que era la roca que los seguía? Aleluya. Mire que dice ahí. Y la roca era Cristo. Alabado sea Dios por eso. Porque el que nos ha estado tocando, el que nos ha estado llamando, el que nos ha estado motivando, el que nos ha estado insistiendo, se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Bendito sea Dios. Esa roca, aleluya, aún quiere, aleluya, que nosotros podamos, ¿qué? Entender, aleluya, que el único propósito que Él tiene para nosotros es ayudarnos, es rescatarnos, es darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire que es lo que dice. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire que tremendo, amados hermanos. Todos dice la Biblia que bebieron de la roca. Todos dice que comieron el mismo pan espiritual. Esto nos habla de qué? De la iglesia. De la iglesia. Todos comemos el mismo alimento. Todos bebemos la misma bebida. Aleluya. La iglesia también representa aquellas diez vírgenes. Amén. Solo que había una diferencia. Cinco, dice la Biblia, que eran prudentes. Las prudentes dicen que ellas tomaban la palabra. Bendito sea Dios. O tomaban aceite para sus lámparas. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó con las cinco que eran prudentes? Aleluya. Ellas tenían aceite para cuando vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas eran vírgenes. Eso quiere decir, amados hermanos, que todas estaban donde? A ver. Y todas habían comido y todas habían bebido de ese alimento. El primer paso cuál es, hermano? Recibir a Cristo para que me limpie de todo pecado y de toda maldad. El segundo paso cuál es? Decirle Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo quiero recibir ese pan y quiero recibir esa bebida. Aleluya. Pero también la quiero tomar por obra siendo prudente. Porque Noé fue prudente. Él se que se preparó. Aleluya. Porque sabía que el diluvio venía. Y nosotros qué estamos haciendo aquí? Nos estamos preparando. Porque sabemos que, aleluya, en estos días, ¿quién es el que viene? Viene Jesús de Nazaret. Viene el rey de los reyes. ¿Cuándo, mi hermano? Aleluya. Puede ser a la medianoche. Puede ser a la mañana. Aleluya. Yo no sé a qué hora, pero sí sé que Él me ha dicho. Hijo, aleluya. Yo voy pronto. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es aquí el que ha de venir vendrá, dice la Biblia en Hebreos. Y no tardará. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo no me quiero dar cuenta tarde. Aleluya. Porque, amados hermanos, en ese momento, aleluya, así como vemos que aquí está representando a la iglesia. En ese momento, aleluya, van a haber muchas situaciones que pastores se van a dar cuenta, lamentablemente, que tarde, que Cristo venía. Y no se alistaron, no se prepararon. Y si pastores no se alistaron y no se prepararon, ahora como las ovejas pudieron haberse alistado y se vieron tarde. Por eso les digo, yo en ese día, aleluya, yo no quiero llevarme la sorpresa de que se me hizo, ¿qué? Se me hizo tarde. Aleluya. Por eso Isaías dice, vengan luego. Vengan luego. Y lo que es necesario ponerlo a cuenta, hay que ponerlo a cuenta. ¿Cuándo? Luego. Bendito sea Dios. Porque yo no sé si es a la medianoche. Yo no sé si es en la madrugada. Yo no sé si es al canto del gallo, pero sí sé que él va a venir. Amén. Sí sé que él va a venir el día y la hora. Dice la Biblia. Ni aún los ángeles lo saben. Solamente el Padre. Bendito sea Dios. Aleluya. Pero cuando el Padre le diga, hijo, es hora que vayas por la iglesia. Aleluya. Allí nosotros vamos a tener, aleluya, que haber tenido ya nuestras lámparas llenas de aceite. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Y con esto vamos a ir cerrando ya, hermanos. En Hechos 8.31, no sé si ya está. Amén. Gloria a Dios. Hechos 8.31, gloria a Dios. Con esto vamos a ir finalizando por ahí. Perdón, ya leímos Hechos 8.31. En Romanos, bendito sea Dios, 10.14. Romanos es el que vive para siempre. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo predicarán? Si no fueran qué? Enviados. Romanos capítulo 10, perdón, verso 14 que estamos. ¿Cómo pues invocarán? Aquel en el cual no ha creído. Y dice, bendito sea Dios. Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído. Bendito sea Dios. Aleluya. Y cómo oirán sin haber quien les predique. Escuche esto, porque esto es muy importante. Amén. Cuando el rico, bendito sea Dios. Estaba pidiendo una segunda oportunidad, diciéndole, Padre Abraham, necesito que vayan a los de mi casa, que vayan a los de mi familia. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron? Allá tienen. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. A quienes que les dé como quien dice la palabra. Allá tienen los profetas. Que ellos, aleluya, les declaren. Entonces, mire que tremendo. Dios ha provisto de predicadores aquí y en todas partes. Bendito sea Dios. Aleluya. Para anunciar la buena nueva de salvación. Pero dice, aleluya, que y cómo irán sin a ver quién les predique. Dios ya proveyó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oír. Aleluya. Aquello, bendito sea Dios, que envía a través de su palabra. Y cómo predicarán, dice el verso 15. Si no fueron enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que le anuncian buena nueva. Bendito sea Dios. Porque para el rico, al final, ¿qué pasó? Esas fueron malas noticias. Aleluya. Y él ya quería tarde cambiar esa situación. Porque él no entendió cuando Dios le estaba hablando a través de aquel bendigo que se estaba acercando a su puerta. Bendito sea Dios. Aleluya. Él vino a entender tarde, hasta que abrió sus ojos, dice la Biblia, en el Seol. Bendito sea Dios. Aleluya. Mas no todos, dice, obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aleluya. No es el oír cualquier cosa. Es oír la palabra de Dios, la que hemos venido a oír en esta noche. Bendito sea Dios. Señor, yo necesito fe. Entonces, hay que oír, ¿qué? Palabra de Dios. Aleluya. Yo necesito entender. Aleluya. Hay que oír, ¿qué? Palabra de Dios. Y Dios a través de su espíritu nos va a hacer que podamos entender. Se recuerda del enuco. Bendito sea Dios. Aleluya. Que el enuco dijo, bendito sea Dios. Amén. ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie aquí? Por eso es que Dios ha preparado para que puedan anunciar la buena nueva de parte de Dios. El enuco llegó a Jerusalén. El enuco adoró. Aleluya. Y regresó, pero él no había entendido lo que él estaba haciendo. Pero Dios sabía el propósito del enuco. Amén. Él quería conocerlo. Aleluya. Él quería entenderlo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y precisamente se fue a Isaías. Bendito sea Dios. Porque eso era lo que él quería entender. Entonces, hermanos, Jeremías 33, 3, ¿qué es lo que dice? Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes. Que tú, ¿qué? Aleluya. ¿Qué pasó con aquellos? Aquellos no oyeron, los del tiempo de Noé, no oyeron que la predicación, el anuncio de la buena nueva que Noé pasó pregonando durante 120 años. Amén. Dos. Aleluya. Si ellos tenían dudas, no le pidieron al Dios de los cielos el discernimiento. Decirle, Señor, eres tú el que está hablando a través de este varón. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque dice Jeremías 33, 3, clama a mí. Yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Quizás no podamos entender todo lo que nosotros, hermanos, aleluya, recibimos. Pero hay uno que está dispuesto. Bendito sea Dios. Ayudarnos a que podamos entender a él es que nosotros tenemos que pedirle y decirle, Señor, yo quiero entenderlo. Señor, yo quiero entenderlo porque yo no me quiero quedar como los que, como los del tiempo en Noé. No, no quiero entenderlo tarde como lo entendió el rico. Aleluya. Y después estaba pidiendo. Aleluya. Algo que ya tú ya lo habías provisto. Bendito sea Dios. Y que le habías hablado ya de una y de otra manera. Solo que él no lo había entendido. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Y quiero invitar en esta hora, bendito sea Dios, si alguien desea reconciliarse o aceptar a Cristo. Bendito sea Dios. Puede hacerlo en esta noche. Jesús es el que ha hablado, el que sigue hablando. Bendito sea Dios, antes que la lámpara se apague. Bendito sea Dios. Ahora hay esperanza. Ahora hay una puerta que está abierta. Así que invitamos, si hay alguien, bendito sea Dios, que desee reconciliarse con el Señor. Aleluya. O desea aceptar a Cristo. Hay una puerta que está abierta. Y hay alguien que le ha seguido todos los días de su vida. Bendito sea Dios. Porque la Biblia dice que la roca era la que lo seguía a ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre amado, ayúdanos a entender. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Para no apartarnos de tus caminos. Para ser conforme a tu voluntad. Para que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe crezca. Para ser llenos del Espíritu Santo. Para prepararnos al tiempo, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Danos discernimiento. Danos el entendimiento, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Lo suplicamos en esta hora, poderoso Dios. Ayúdanos a tu pueblo, Señor Dios todopoderoso. Aleluya. Tal vez hay cosas que no entendemos a través, que no entendemos, Señor, por completo en tu palabra, Señor. Pero tú estás dispuesto a ayudarnos. Tú estás dispuesto a mostrarnos. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque tu propósito, dice la palabra, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Dios amado, ayuda a tu pueblo. Ayuda a cada uno, Señor. Señor, ponemos la vida de cada uno en tus manos. Ponemos la vida, Señor. Bendito Dios. Aleluya. De Melvin, de Alejandra. Ponemos la vida, Señor, de mi hermana Virginia. En tus manos. De Margot. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Que podamos tener, oh Dios mío, oídos sensibles. Oh Dios mío. Bendito Dios. A tu espíritu. Oh poderoso Dios. Que no solamente podamos ver las señales, sino que podamos, aleluya, entender tu palabra. Ayuda a mi hermano Jorge. Ayuda también a mi esposa. Ayúdame a mí también, Señor Dios todopoderoso. Aleluya. Porque no queremos, oh Dios mío, bendito Dios, apartar. Ayuda a mi hermano Jorge. 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 Ayuda a mi herman ¡Suscríbete!